Ya sea como transporte de pasajeros o turístico, el cablebuso teleférico ha sido utilizado a lo largo de la historia para aproximar a dos puntos con distintas altitudes. En la Ciudad de México, el primero se construirá de Indios Verdes a Guautepec en Gustavo Amadero. Así es como en 2020 la capital se sumará a Metrópolis como Nueva York en Estados Unidos o Santander en Colombia al contar con este tipo de sistema. Es un hito porque es un modo de transporte que está tomando relevancia en todo el mundo, no es nada más en la Ciudad de México. Es un hito también porque es la primera vez que se hace un proyecto de esta envergadura con estas inversiones y que no es una asociación público-privado, no es una concesión, no es un proyecto de prestación de servicios, sino lo que vamos a hacer es que vamos a licitar para que se construya y nos entreguen funcionando todo el sistema de transporte. En realidad lo que estamos haciendo es integrando los modos de transporte que actualmente tienen los usuarios a través de un modo de transporte que es más rápido, que es más seguro y que va a costar en el peor de los escenarios lo mismo que gasta ahorita la gente. Estamos considerando también proyectos donde se respeten los espacios públicos que se están destinando ahorita para actividades recreativas. El principal reto es hacerlo en el tiempo que estamos estableciendo porque se está atendiendo una necesidad de la población. La verdad es que este proyecto es tan noble que en términos reales se está atendiendo una necesidad básica. La Oficina de las Naciones Unidas está participando en este momento como asesor y asistencia técnica en depurar las bases de la licitación y los términos de referencia para garantizar piso parejo para las empresas que tengan la posibilidad de desarrollar un proyecto de esta envergadura. Esta licitación internacional especificamos que es una trayectoria de 9.4 kilómetros. El eje principal son 8 mil personas por hora y un eje secundario. El eje principal son 5 estaciones y el eje secundario es una estación. Ese es de 2 mil pasajeros por hora. Entonces, esa es la especificación que hacemos. Viene el proceso de licitación que es de marzo a mayo y a partir de mayo nosotros vamos a dictaminar y vamos a emitir el fallo de qué empresa es la ganadora. Mira, en este polígono que está para la parte alta de la demarcación de Gustavo Amadero viven 327 mil personas, casi poco más de una cuarta parte de la población de Gustavo Amadero. Nosotros estimamos que de esta población que está beneficiada vamos a estar impactando más o menos a dos terceras partes de la población que es para la cual diseñamos el sistema. El sistema se diseña para 40 años. Entre 30 y 40 años es el horizonte del proyecto. Entonces, es esta población primero que es mucha y la segunda característica es que el 75% de la población de estos 326 mil tiene ingresos bajos y muy bajos. promedio 4 y r